para cada cinco chanclas que va a chingar a toda su puta madre lo ves que no me creen que ahora mi raza les habla compa que hay chanclas que andamos hoy con el compa aguilar jr el compa villabel el compa goku este compa furia y la chancla más mala de fornites o sea yo este que creen pues ya tenía tenía 107 107 ganadas colgándome a los camaradas colgándome a los camaradas pero fornite no me quito 11 11 o 10 me quito por ahí y pues me dejó no ni le había hecho que estaba en vivo este y pero aquí este ya pues ya vamos ahora de regreso ya vamos en la de 94 pues ya ganamos 4 desde ese día que nos bajaron y te estamos buscando la siena así que un solo hay para toda la raza que vaya el director y está lástima que no van a ver las ganadas porque pues pues si no pues no no la van a ver no sé no sé no sé si la grave o no este mañana mañana bueno pensaba ser el mendigo sorteo ahora pero me salió algo que saben que cuando no es mandilón y es padre de casa ala donde está el compa ala así no jueguen así no jueguen este mañana voy a hacer la rifa el sorteo de las personas que de las de las personas que vamos a hacer el del voy a hacer el sorteo mañana para las personas que van a tener la oportunidad de ganarse pues el pase de batalla de las temporada 8 las personas que claro for me te lo está regalando pero recuerden que la deuda era de la deuda era este el compromiso era ganar la sombría con la chica les hacía le hablamos el pase de batalla de la temporada 8 pero pero pues como forma él lo está regalando pues éste se lo vamos a cambiar por las tarjetitas así que mi raza éste era para la raza de méxico eeuu y a otra persona que ya esté centroamérica costa rica o peruanos ganan pues ya será que te dio de ellos ellos van a decir para qué de qué país les regalamos la tarjeta y mañana hacemos el sorteo tenemos 13 equipos a un saludo hay para todos y cada uno de ellos el team más malo los chiludos las chanclitas escape escape los alchichones crap equipo x y los otros que tenemos ahí este ya me hacemos sorteo a ver quién va primero dos oportunidades una semana para ganar este la sombrilla y si no pues ninguno de eso lo hacemos pues ya nos vamos a la ya saben cómo juega la chancla es nicky chanay tenemos el compa furia suicidándose para jugar todo el team eso es todo compa furia nos vamos por la otra que viene y sigue vámonos cálese que sábado el puerpito lo sabe el viernes también está un frillazo aquí mi raza está que se nos congelan los huesos se nos congelan los huesitos radio fornite informándoles informándoles este la siguiente partida el que se muera primero o el que mate menos ya saben la frase y si es pues el doble vámonos así que un saludo ahí para todos y cada uno de ustedes vámonos junior aguilar un saludo ahí para la raza de méxico la raza del df la gente de chapas guerrero sinaloa jalisco esa raza de tijuana baja california un saludo ahí para la raza de guatemala sólo por mi compa furia que anda anda un poquito agotado mi compa furia un saludo para él muy en especial este para el compa papi tony este otra cosa bien importante en mi compa coco no tiene una televisión porque por accidente se le descompuso se le cayó no esté muy informado pero el compa papi tony está haciendo está haciendo la cooperacha para que podamos hacerle llegar una televisión hasta el estado de méxico o si tú vives por la área de méxico y tienes una televisión que no te sirva pero que tenga este que es hd h de alta definación y no no lo ocupes este pues no sé puedes mandarme un mensaje y para que el goku vaya a levantarla este recuerden que todos si ponemos un reto de arena pues podemos hacer mucho este entre bolas se siente menos así que mi raza como vamos a ser pues este yo tengo mi botón de donaciones y la chacra de te va a donar 5 10 dólares 100 200 dólares lo como tú gustes para la televisión del compa goku y se los hacemos llegar este las tarjetas también del día del niño habíamos dicho que si alguien donaba 100 dólares la chacra ponen otros 100 este cuando más tenemos tres donadores ahorita y al compa y barra este para una una muchacha y también que nos donó este camarada que también es el donativo así que me raza todavía es al 30 de abril pero bueno está más importante la televisión del compa goku y recuerden que ya mañana hacemos el sorteo así que póngase todo bien pilas un saludo para mi compa share también el share el share black share para los quimpos para la familia chávez como no con palomito de aguilar poner red y no por favor o salte de la partida se salió se ni modo compa guilar pues este aguilar lo vamos a tener que sacar porque se juega un saludo y este para afuera y vámonos mi raza y a ver quién se mete y quiere invitar a alguien o qué onda vamos a invitar a alguien yo hablando como vamos a invitar al hermano de mi camarada a ver si se quiere unir este o invitar a la no estará bien que en paro me voy a invitar a mi camarada a la nave si se quiere unir que él siempre voy a invitar a todos a ver quién se mete primero ánimo a ver quién brinca primero dijo aquel vamos a invitar a dos que tres a ver quién se quiere meter primero bueno y no sé qué pasó con los equipos ahora que no los miro allá entró ahí está el compadrían uniendo la sangre hombre uniendo a la sangre el fornite uniendo ahí ahí este que onda mi compadrían un saludo ahí para mi compadrían ahí uniendo a los hermanos por fornite el adoptado quería unir el fierros un saludo para mi compa fierros y un saludo para mi compita fierros que hay que ayer 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 este lo pudimos este conectar ya tenía rato un saludo para mi compa osito un compa osito como no sólo hay para no rolando también este gamer para dulce como no para la pelitos famosos mira como es hay soy de hora hay chaita hay en su país yo mando me mira chiquete en la mande y yo con él no traemos a con su grupo bien yo porque un saludo para los compas el compa equipo y compa y compa giovanni que es que se les quebró otra vez el play no puedo creer estos niños van en grande van en récord de quebra 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 playstation así que bueno mi raza pues esto así es así que mejor pues pongas en estudiar chamacos este pues vamos a quebrar los libros pero de la manera más correcta estudiando para llegar a hacer algo en la vida así que hay chancla se muere yo vi un coyote ahí no y así se coyotea así se coyotea hay así de coyote hay tengo miedo adrián mátalo no tengo pistola a ver esta caja acaban de matar al compa furia ahorita vamos a ir a vengarlo le vamos a agarrar las benditas un saludo ahí para la familia rendón también familia martínez eso es todo donde están nosotros donde están los otros donde donde median están adentro no ¿ahí no? no 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 mira mira me hicieron esquí oh no y más este es el mío mande a mí pero le dice el código de apoyo empleador este la verdad no sé cómo está ahí yo no sé cómo funciona eso pero yo llevo dos kilos yo no sé yo llevo dos kilos si lo estoy tomando ahorita y ahí hay mucho que yo no dónde papá y ya ya lo vio el goco como balistas y ya vamos a raro y bueno porque me sacaste para que ando recordando ver en querida bien bien camarada coco este no a falsa alarma no quebraron el play no no lo quebraron están castigados no hicieron la tarea que andan peleando falsa alarma pero sólo hay para ellos de todos modos como no este hoy sólo es para mi esposa que me trajo de cenar qué rica cena los y dos el agente pro hay gente aquí Hay más o menos, no creas, estamos tratando de alucinar ¡Mira a mí! ¡Hala, chancla! ¡Hala! ¡Ey, se tumba los cuatro! ¡El otro, el otro! ¡Dónde es! ¡Mendigo! ¡Mendiga, galleta quemada! ¿Dónde andas? ¡Mendiga, huachicalera! ¡Y, chancla no tiene vida ese, güey! ¡Cuatro kills de chancla, eh! ¡Cuatro kills! ¡Chancla, ven, ven! ¡Puérate, puérate, puérate! ¡Juku, espérame! ¿Dónde está? ¡No, ya subí en el launch, patel, güey! ¡Pero qué es! ¡Cuatro kills! ¡Puérate, espérate! ¡Ya, el de la Adrián! ¡Parece que como que sí! El de la Adrián parece que nunca ha visto a Kato Kielsel, güey. ¡No, pero pues! ¡No, de la chancla! ¡No, de la chancla! ¡Es que queda bien malo! ¡Sigo siendo malo! ¡Eh! ¡Tengo vendas! ¡Ajá! ¡Sí! ¡No me tengo una! ¡Ven, pues! ¿Dónde estás? ¡Ven, ven, ven! ¡Ahí están seis! ¡Acá te la ven! ¡La torta a vedar! ¡Órale! ¡Me estás fat... ¡Qué vato, man! ¡Ya me voy, man! ¡Ya sé qué! ¡Un saludo ahí para el hermano, el hermano, el hermano postizo de Koku! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Dónde está papá? ¡Me ve, ve Chaclala! ¡De la chancla, 20! ¡Sigo siendo llena de burguinar! ¡Vamos a la verdad! ¡Ay, la gallita! ¡La gallinilla de Chacla! ¡Pichihuache colera! ¡Eh, la galleta! ¡Eh, sí, sí! ¡Para caídas! ¡Gracias, Domi! ¿Dónde está? ¡Aquí, muy, aquí! ¡Vente, vente, vente! ¡Eh, la trampa! ¡Ah, no! ¡Se lo puse! ¡Ah, está bien tocada papá! ¡Está bien tocada! ¡Está bien super tocada papá! A una, eso es todo papá No le hace La dejé bien tocada Bueno mi racita, pues nada, aquí el compa Goku El compa Goku se está luciendo Ahora lleva tres Kios, pero si matas uno más Para que me alcances, ahora sí que puedo decir que Estás casi a mi nivel Pero No te quieras recorrer Discúlpame Entonces recuerden mi raza que este compa Papi Tony está haciendo, está tratando De hacer una colecta Una, una, recolectar Doscientos dólares es lo que se necesita Para que el compa Goku pueda tener su televisión Él vive en el estado de México Así que mi racita Este, pues nada Es sencillo, así que si tú te gustaría Donar o ayudar Simple y sencillo, nomás hay que ir al canal El compa Chancla, es Chancla, mira Están 10 dólares, 5 dólares, 20 dólares, 100 dólares Lo que tú gustes Para el compa La televisión del compa Goku Quien es Goku, este niño pro que está aquí Este Y cuando tengas la oportunidad Este, ayuda a alguien No, no te No te vas a hacer más pobre Ni más rico Este, pero si va a ser feliz A alguien Así que Este Comercial está aprobado Por la Chancla Digo No, así me vas a ganar En matadas Tu, Goku Ya me rebasa Lo estaré viendo papá A ver Remátalo Eso es todo Ahí está otro abajo Un saludo hoy para el libro Anthony también El hijo del compa Tony Un saludo para el morrito Y el 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 Bucci La galleta que no La galleta que se nos peló Eh, como se llama Como le dicen al hijo de Tony Este, Goku Al 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 Como Al Al Fuchi Un saludo También un saludo Para el compa El Fuchi Fuchi O Fuchi Fuchi Le digo Yo porque se me olvida El Enzheimer Pues ya 40 años Hombre Y galletita Esto es todo Cocu Y de una vez Remata Ese Compa Mira Cuanto que se lo matan ¿Ves? Nada A la Renta Me hubiese gustado Ver estado vivo En esta partida No sé Este No mataron No, pues Girate Come on No, era Si cuatro kills Este Era Estaba No, no era Mi No, no era Casi Si Era Ay, que rico Lu Papá No Atascate A mi me salió El Aca de 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 Este Goku Así que Hay un saludo Para mi compa Furia O un saludo Para el compa Edi También Que ayer Ganamos Una Nítida Una Esa Me hubiera gustado Verla grabado Así que Y recuerden Que andamos 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 Buscando Andamos Buscando Otra vez Las 100 partidas De Fornite En escuadrón Porque Recuerdo No 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 Mija Este No sé Este Estaba bromeando Goku No sabe que estoy casado Yo estoy casado Este Fornite Fornite Me quitó Me quitó Como 10 O 11 Wings No sé por qué Ganadas Este Nos dejó El 94 Pero pues Está ya Compa Kimpois Nos hizo ganar Dos Compa Furia Una Y el Compa Edi Otra Y estamos Buscando Otra vez Las 100 Y recuerden Que para la temporada 8 Yo estaba Regalándoles El pase A los 3 Primeros Niños Que ganaran La sombrilla Con la chancla En el Escuadrón De la chancla Y que hay que hacer Pues simple Y sencillo Nomás Este Mandame La invitación Para que Los pueda Para que Podamos ser amigos Agarras tu equipo Le pones el nombre Que tú quieres ¿Y cuáles partidas son? Dos Dos por equipo Adrián Dos partidas Por equipo Este Ahorita tenemos 13 equipos Mañana Pensaba hacer el sorteo Ahora Pero Por X motivo No se pudo Pero mañana lo vamos a hacer Así que De lunes Martes Miércoles Vamos a estar repitiendo Quien va primero Quien va segundo Y quien va tercero Este El jueves empieza Pues hay que hacer el app Y todo eso Yo creo que vamos a En cuanto se pueda jugar Les damos El jueves ¿No? Empieza la temporada 8 ¿No? No El miércoles Bueno En que Mira La galleta Se puso violenta No Galletita Este En cuanto empiece La temporada 8 Ya sea El equipo 1 Que tiene que estar ahí Pendiente Para cuando Yo entre A la partida Por si ustedes puedan Este Entrar Y se les va a dar Se les va a dar Ciertos minutos Así que Si no están allí Sigue Que esté Y vámonos Buena Muy buena partida Muy buena partida Se aventó el compa 8 Kios 8 Vámonos Mi raza Ya son las 7 Y tengo frío Ay mamá Tengo frío Llegó el CJ Llegó el CJ Ay mamá Vámonos Vámonos por la otra Vámonos por la otra Solo voy para el compa Popusa A ver Que nos dieron ahora Oh Pues las dos matadas Con la pistola Así que Mi raza Estás viendo Radio Fornite Como otros Después de esta Terminamos nuestro directo Mis directos son pequeños Porque como soy bien malo Este No quiero aburrir a la gente Así que Vámonos Y el que mate menos El que mate menos O que mate primero Mande home Suicídate Y ya Que nos vean a nosotros Oh si era Ay Este No pues aquí Radio Fornite Uniendo a los hermanos De sangre Uno que estaba adoptado Por la abuelita Y el otro que veía Con el papá y la mamá Y nomás de vez en cuando Iba y le prestaba el play Copa Adrián Y copa Cocú ¿Cómo están? Este Los gemelos Lo más curioso Que uno era Blanquito Y el otro Pritito No sé Un saludo para ellos Este ¿Qué pasó? No nada Ayer más estaba ahí Nomás ahí Diciendo tonterías Así que ¿A dónde? ¿A dónde vamos a ir ahora? Eh ya tenemos mucho Que no vamos a México Ahí Otra vez ahí Ala No creo que vuelvo a matar Cuatro tíos Pero bueno Vamos A ver qué sale Siempre Y ya en el lobby Con todo O menos conmigo Con todo Con todo Con todo Eso es Todo Vámonos Vámonos Mamá O Ese es otro No aquí si la libramos Aquí no hay tanto Tanto peligro No si Bueno Uno va Uno va Pero nada Muy leve Muy leve A ver ¿Por qué nos son muy bien? Oh si Ayer Ayer nos tocó Uno Ay papá No No ¿Cómo batallamos Para matarlo? No es cara silenciada No papá Yo soy malo Ay Caray Viene por mí Si viene por mí No 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 Acá abajo Ya lo mataron culeros Acabo de venir Y miro que les están dando verga No No ¿En dónde está? Está allá atrás Güey Del contenedor Ahí viene de este lado Pero Va Viene verga Eso es mucho pues ¿Por qué? 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 Ya revive Revive Ya Ya estoy Ya estoy Ya está Ahí que deje véndose Entonces realmente No quiero irme una vez Ahí está Dame un arma loco De esta pistola mojosa Ya de pérdice Quien esté viendo El show El del meme Por favor Sería tan amable De bajarle Por favor Porque siempre Mi video sale Esa personita Gracias Qué amable Gracias Estamos en vivo ¿Qué hay otro? ¿Qué hay otro? ¿Qué hay otro? ¿Sí? Sí, furia Estamos en vivo Qué bueno ¿Qué puedo saber? Chacla te recordaste ¿Qué hay otro chingada? Chacla te recordaste Claro Espérate Déjame ayudarle Adrián ¿Dónde estás Adrián? No mames Ay no Así me estreso yo Hola chingada Este Este Qué onda Compa Giovanni ¿Cómo estás? Saludos Ahí está arriba La jirafa Ahí lo va a tener Eh lo está reviviendo Lo está reviviendo Lo está reviviendo Lo está reviviendo Papá Lo está reviviendo Corre, corre, corre Corre, corre Lo está reviviendo Lo está reviviendo No, Simón Eh Ahí está ¿Y de qué foco se le arruinó el micro? Puta madre Ando con la No manches Tú me dio el estupetazo Pinche furia No es para el equipo Ah, no Vamos a sacar furia Y vamos a meter Eh Tú me quieres sacar a mí Sí, güey Tú me quieres sacar a mí Eh Estamos en vivo Estamos en vivo Te puedo necesitar En vivo Para ayudar al equipo Callate, hombre Sí, güey Gracias.